¡Suscríbete al canal! ¿Qué tanto apoyaba el deporte? Vemos que la OSA está muy inmiscuida en lo que es el deporte. Mira, yo nací en el ensanche de la fe. Yo fui presidente del Club Esportivo y Cultural Nueva Fe, secretario general por mucho tiempo. Mi juventud estuvo ligada al deporte. No jugué a béisbol, pero sí practiqué otro deporte. Ahora, yo entiendo que el deporte es un medio eficaz para mantener a la juventud enfocada en su preparación física y, por lo tanto, alejado de los vicios. Y por eso nosotros contribuimos con el deporte. Deporte y religión, ese ha sido uno de nuestros principios, el frente de la ONSA. Nosotros hemos facilitado en lo que va de año más de 1.600 asistencias a las iglesias y a los clubes deportivos y culturales. Tan pronto la Liga Dominicana de Béisbol me solicitó que asistiéramos al juego de béisbol, no tan solo en el estadio Quiqueya, sino en la demás provincia, inmediatamente lo aceptamos. Y debo decirle que ha sido un éxito. También baloncesto, otros eventos, voleibol. ¿Tiene el dato de cuánto ha incrementado la asistencia y cómo ha acogido el pueblo a esas facilidades con los autobuses para asistir a los eventos? Bueno, don Partenio acaba de informarnos con los datos que ellos tienen, que el incremento a los juegos de béisbol está por encima de las 15.000 personas. Nosotros contabilizamos nuestras unidades de 25.000 personas en lo que va de juego, solamente aquí en el estadio Quiqueya. 25.000 personas. En el interior, ¿tiene datos? Quizás haya otros eventos regionales que quizás todavía la ONSA no ha llegado. ¿Cuáles planes tienen? No tengo los datos en número en el interior, pero debo decirle lo siguiente. La presencia de las unidades de la ONSA en alguna provincia como San Francisco de Macorí, San Pedro de Macorí y La Romana, han provocado que nosotros hagamos un estudio para dejar la ONSA como medio de servicio en esas tres provincias. En términos deportivos, ¿qué otros planes tiene la ONSA para el porvenir? Bueno, siguiendo asistiendo al deporte y a las iglesias en lo que nos queda a nosotros en nuestra gestión. Bueno, señoras, así que ahí estuvo con nosotros el director de la ONSA, Mujica, que tiene los autobuses antes y después de los partidos. Así que la gente puede asistir, tanto al estadio Quiqueya, al Francisco Michelli, al Tetelo Vargas y a donde quiera que se juegue pelota, porque tiene la seguridad que va a llegar a su casa. Así que un mensaje final para toda la gente que sigue Pío Deportes. Bueno, todas las unidades de la ONSA tienen aire acondicionado, tienen Wi-Fi gratis y accesando al Google Map le dice cuál ONSA, de cualquier punto, puede acceder desde su lugar de destino. Bueno, así que agradecer a Héctor Mujica, director de la ONSA. Así que nosotros seguimos con más en Pío Deportes.